hoy en américa al día saludos amigos una vez más con ustedes su servidor Aracelis Carvajal con un adelanto de noticias el presidente dominicano Luis Abinader viaja a Washington donde sostiene un encuentro con su homólogo estadounidense Joe Biden y otros mandatarios latinoamericanos el mandatario viajó acompañado de la primera dama Raquel Arbaje los ministros de relaciones exteriores Roberto Álvarez y de Hacienda entre otras autoridades dominicanas el viernes tendrá un ciclo de reuniones incluyendo los jefes de estados miembros de la alianza para la propiedad económica en las Américas que tendrá lugar en el departamento del tesoro de los Estados Unidos a las cuatro la cita tenemos los detalles de esta y otras informaciones en América al día mantenga la sintonía con nosotros hoy en América al día Música Música CC por Antarctica Films Argentina